¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo estás? Espero que estoy muy bien, se están pasando de lo mejor y bueno, ya les hice una pequeña introducción acerca de lo que pasé un poco en la tarde entonces, pues la verdad, estuve súper cansado, creo que ya son como las 8 más o menos si no es que un poquito más, un poquito menos entonces, ¿por qué estoy haciendo este video? porque vamos a empezar a arreglar la casa y como pueden ver, aquí en esta parte de aquí aquí está la cámara con la que estamos grabando, este, todo lo que vamos a estar haciendo todo lo que vamos a estar sacando, todo lo que vamos a estar ocupando entonces, también quiero que chequen estas cajas que tengo de este lado este, se puede ver, entonces, son 4 cajas de las cuales todo está lo necesario para empezar a decorar este pequeño cuarto como pueden ver bueno, lo único navideño que tenemos en la casa son estas pequeñas, estas nochebuenas, creo y también hay una estrella afuera de la casa y nada más hace falta encenderla entonces, no tenemos árbol y ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a empezar a decorar este cuarto este cuarto, el cual es la sala pero no hay muebles, como lo acaban de ver sí, este es la sala más pobre que hemos tenido aquí hasta ahorita entonces, si nos enfocamos hacia ese lado podemos ver que también está grabando entonces, vamos a tener esta cámara, esa cámara vamos a tener varias cámaras de respaldo que es lo que estamos viendo en este video vamos a iniciar con este pequeño especial de navidad que la verdad, espero que les guste mucho cuídense mucho entonces, bueno, sin más que decir vamos a darle bueno, ya tenemos las cuatro cajas abiertas vamos a empezar con la verde que está aquí que son las partes para empezar a armar el arbolito de navidad seguiremos con las esferas, limpiándolas todas y una cada una por ellas y adentro de esta bolsita tenemos el nacimiento que pondremos en el árbol también aquí tenemos las luces con las cuales adornaremos o con las cuales daremos brillo a nuestro pequeño arbolito junto con muchas cosas más entonces, vamos vamos a darle que la verdad esto se va a poner bueno y es un especial de navidad para eso hacemos las cosas entonces, vamos a apurarnos quiero que vean algo así es como empieza a quedar no sé si se alcanza a ver perfectamente pero, este de hecho si, mi arbolito es artificial chequense esto además, nada más es el tronco o bueno, es el palo y sobre estas van colocadas estas pequeñas pinzitas que tenemos aquí de hecho aquí tenemos una ramita este es el ganchito y nada más lo único que hacemos es agarrar y ensortamos eso es todo lo único que falta sería este este bebé este chiquitín es el que va en el centro del árbol entonces pues ya una vez que lo metamos porque mirenlo o sea, este es un poquito grande este es el que va arriba del árbol ya después empezaremos a desdoblar todas las ramas para que se vea un poquito más abierto se me olvidaba este mientras estaba chequeando las cajas me encontré a este pequeñín es un árbol miniatura entonces lo único que vamos a hacer es agarrarlo y aquí viene con sus madre mía aquí viene con sus tres patitas para colocárselas y que este se pueda sujetar de pie de pie este se pueda sujetar de pie y bueno pues son sus patitas de este pequeñito árbol ya después igual tenemos adornos para decorar este chiquitín y veamos como se ve el grande que tenemos aquí atrás a mis espaldas y se puede ver a comparación del chiquitín que tenemos ahí en la mesa ok bueno entonces en un ratito más nos vemos ya cuando hayamos pues abierto todas las ramas y además colgarle otros 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 objetos a nuestro pequeñito y enorme árbol miren aquí tenemos una señorita y esta señorita es la que me está ayudando mi madre la que me va a ayudar a decorar este árbol que me va a ayudar a decorar este cuarto es más o menos así va quedando para que vean más o menos como es que ya lo vamos abriendo poco a poco como empezó desde pequeñas partes que estaban muy apretadas las fuimos abriendo y así es como va quedando ahorita le estamos poniendo otra serie bueno una guía y ya después de esta vamos a poner este las luces para darle color a nuestro pequeño arbolito ¿no? entonces vamos a apurarnos y pues yo creo que eso me voy a empezar a dejar la barba de aquí este a lo que termine el año porque me está gustando como se está viendo la verdad se ve bien ok bien ¿y ahora qué sigue? vamos a ir poniendo las esferas de una por una y lo que me gusta de estas esferas es que antes mi mamá nos metió una chinga si les pasaba algo a estas esferas cuando estábamos chiquitos que era lo que hacía mira esta se ve tan bonita que hasta me veo reflejada en ella ¿ves? si se ve bien de hecho está bonita algo que si pasaba era que nos metió una chinga cuando algo les pasaba estas esferas y decidió comprar de estas a pesar de que ya tenemos el más chico tenga 20 años no importa mi mamá compró de estas ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? miren les vamos a mostrar o sea ya no se rompen y antes mi mamá les sufría con muchas cajas que tenía que ¿dónde están? pues déjenme decirles que están en la basura porque ya ya no hay más ya no hay más esferas de esas de cristal de vidrio de cerámica todas las fueron destruyendo sus pequeños muñequitos sus pequeños monstruos así está quedando el árbol se está quedando bien bonito y eso es bonito me gusta mucho y además ¿por qué no? o qué mejor que recordarlo con un pequeño videillo con un pequeño video que antes nos ponían de chiquitos eso es lo bueno de aquí que a lo mejor cada año es lo que hacemos siempre estamos recordando o poniendo lo que poníamos antes cuando todos estábamos aquí en la casa entonces ahorita no se vayan todavía falta mucho por mostrarles porque esto o sea este apenas es el del árbol todavía falta arreglar todo aquí entonces va a ser un desmadre esto se va a descontrolar pero la verdad va a quedar bien preciso va a quedar bien bonito y espero que se queden hasta el final del video para que vean cómo quedó todo ok muchachos ya acabamos aquí está muy bonito la verdad hace falta conectarlo para ver y bueno lo vamos a poner sobre este pequeño costado que vemos aquí aquí entonces vamos a retirar esas cajas vamos a acomodar vamos a empezar a adornar y si ya nos tardamos demasiado en un pequeño arbolito entonces pues no sé que más falte y ya después bueno si se puede este les muestro otra escena donde ya empecemos a adornar toda la casa obviamente que a ver que empiece la cámara rápida por favor porque si no así nunca vamos a acabar y el video se hará muy largo entonces vamos quiero que lo vean bien entonces digo vamos a hacer la prueba ok estamos pues cerca del árbol así es como quedó el árbol si volteamos un poquito la cámara quedó algo así quedó precioso la verdad de hecho a mí sí me gustó cómo se ve desde aquí con las luces vamos a apagar nada más esta ok si se alcanza a ver un poquito pero ahorita las apagamos entonces qué es lo que vamos a hacer o sea ya no estoy no se ve nada absolutamente nada entonces aquí estamos haciendo la prueba del pequeño árbol y miren cómo quedó o sea ya sirve ya prende ya estamos haciendo muchas cosas más de hecho si me voy a tardar en decorar me estaría durmiendo como a las como a la 1 2 de la mañana y así se ve con las luces apagadas mientras dejamos prendido el arbolito qué tal si nos apuramos a decorar vamos a hacer no sé qué tantas cosas más y pues como acaban de ver bueno la casa todavía se ve algo pálida algo que necesita pues así arreglos entonces vamos a darle vamos a empezar este ya no aguanto más la verdad o sea ya estoy cansado pero no me importa quiero que esto quede de una vez o mínimo nada más para empezar a colgar unas cosas el día de mañana y ya enseñarles cómo acabamos señores como acaban de ver bueno este ya acabamos con la casa entonces ya estamos a pequeños detallitos de irnos no sé si se alcanza a ver bien o perfectamente bueno ya tenemos ahí el mueble adornado faltan unas cosas es que hay que colgar aquí la verdad es que se ve muy blanco muy vacío y para finalizar tenemos aquí atrás el arbolito que yo les dije que lo estaba arreglando entonces también tenemos unas cosas y vámonos al siguiente paso que sería la cantina como acaban de ver igual ya tiene varios adornos está siendo decorado poco a poco y pues yo creo que el día de mañana bueno ya les mostraría cómo quedaría totalmente todo 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 decorado entonces este este ya sería el último el penúltimo video del año eso espero y pues este la verdad pasesela bien chicos es en serio este mis mejores deseos para todos ustedes y bueno que bueno que mejor aparte de eso ya somos 13 suscriptores 12 no me acuerdo bien más o menos y bueno se los agradezco en serio nunca pensé que fuéramos a llegar tan rápido a 300 visitas o bueno hasta 300 vistas y pues eso me tiene muy emocionado además de que si seguimos así voy a empezar a seguir o empezar a subir contenido más seguido y bueno esto ya sería todo señores espero que les haya gustado y mañana nada más bueno el día de mañana nada más tomaré fotos de todo lo que todo ya como terminó decorado entonces por aquí tengo un brillito y pues no sé por qué me pasa esto bueno descansen pasesela bien apenas son 5 para las 12 como yo les acababa de mencionar entonces empezamos un poquito tarde si desde la mañana estamos ocupados pues caí dormido durante algunas 2-3 horas no sé cuánto tiempo pero ya acabando pues nos fuimos a apurar para hacer la decoración de navidad espero que se la pasen muy bien con su familia con personas que realmente quieran y nos vemos en un siguiente video no olviden suscribir comentar y mis mejores deseos para ustedes chicos al igual que para toda su familia y todas las personas del mundo que tengan que ver con esta celebración tan importante que une pues lazos incluso mucho más grandes cuídense muchachos nos vemos y un saludo para todas aquellas personitas que para mí en lo personal son importantes tanto como ustedes que me están viendo del otro lado como personas cercanas mi familia yo les deseo lo mejor cuídense mucho y en serio de todo corazón feliz navidad feliz año nuevo cuídense y nos vemos en un siguiente video nos vemos en un siguiente video Gracias.